Amigos de ledgarcia.mx, ¿cómo estamos? Muy buena semana, bienvenidos a esta sección del videoblog. Vamos a platicar ahora sobre Javier Aguirre, que de pronto vuelve a aparecer en la palestra. Y cada vez que Javier Aguirre tiene ciertas posibilidades de entrenar, a mí se me viene a la memoria estos títulos que somos muy capaces y consumen conciencia de ponerle a los entradores, sobre todo que dirigen a la selección nacional. Cuando llegan son los bienamados, los mesías, los omnipotentes, los que nos van a llevar al cielo. Y de pronto cuando terminan las gestiones, y me parece que podemos hablar de todas las gestiones, de la mayoría de las gestiones de los seleccionarios nacionales, son los apestados, los malqueridos, los tipos que no saben nada, que para qué vinieron, y una serie de cuestiones. Y Javier Aguirre penosamente entra dentro de este grupo, no en lo particular. A mi entender, Javier Aguirre sigue siendo el máximo exponente que ha tenido la historia en cuanto a entrenadores mexicanos, tanto nacionales como internacionales. Un par de Copas del Mundo, si bien es cierto, no logró ese famosísimo quinto partido, ese es un lugar donde hemos estado inmiscuidos y estancados hace muchísimo tiempo. Pero es un tipo que ha desafiado puntualmente la normativa. Decidió irse a Europa, probar suerte, lo hizo en el Osasuna. Nadie daba un peso por él, y no solo logró meter a Osasuna a Europa, a competiciones europeas, sino le cambió hasta el sello, hasta el estilo. Era un equipo que de lo rocoso, de lo espinoso, del pelotazo, empezó a jugar bastante bien a la pelota. Fue al Atlético de Madrid, del famosísimo Pupas, que ha sido consumidor y ha destrozado entrenadores históricos. Bueno, Javier Aguirre aguantó bastante bien y también logró que el Atlético de Madrid regresara a competiciones europeas. Vino a la Copa del Mundo cuando se estaba cayendo a pedazos la gestión en la selección nacional. Y también le viene un momento en donde él deja de ser entrenador del equipo español, el Atlético de Madrid, y se le abre esta posibilidad, y casi, casi es obligado, porque no tiene equipo, y por ahí le dicen, necesitamos que vengas aquí a salvarnos la nave. Lo hace, va a Sudáfrica, toma algunas determinaciones bizarras o no, el asunto este del Chucharito y el Guille Franco, y lo del Bofa Bautista, que lo decíamos en la transmisión, y lo reitero hoy, después de como 47 años de ese partido, la entrada del Bofa Bautista fue puntualmente para tapar la salida de Macherano, que era el primer pase de salida de Argentina. Pero bueno, eso no se tomó en cuenta, al final de cuentas lo destruyeron, se le insultó, se le dijo una serie de cosas, y otra vez Javier Aguirre lo que manifiesta es su grandísima capacidad, ecuanimidad, serenidad, división. El tipo no vino a México, tenía ofertas en América puntualmente, lo quería como manager, no solo como entrador, sino un tipo Ferguson, no aceptó, aguantó vara, y hoy de pronto se vuelve a abrir la luz. Tiene una oferta, ya lo mencionó, de Abu Dhabi, que anda que está bastante bizarra la cosa por el idioma, pero bueno, hay harto varo, hay tecnología, es una cosa, es un paraíso, Abu Dhabi, esa podría ser una opción. La otra es a los Asuna, que si bien es cierto, dice, no tengo ningún contacto, está a punto de salir, el actual entrador tiene cinco puntos, es el último lugar de la tabla española, seguramente se podría abrir otro camino. Y lo de México, que lo tiene cincho, me parece que el día que él decida podría venir a regresar a Pachuca o a cualquier otro equipo del fútbol mexicano. Pero a mí es importante que quede muy claro que Javier Aguirre es un tipo que ha roto paradigmas, que se fue, por supuesto, por el camino empedrado, que no fue y no siguió el camino natural de regresar a México fácilmente teniendo un prosape, jerarquía y los blasones para hacerlo. Javier Aguirre ha sido totalmente distinto, ha sabido recibir las críticas, se ha comido algunas otras que totalmente son injustas. No hago aquí una defensa de Javier Aguirre, Javier Aguirre y su currículum vitae se defiende por él solo. Otra vez, insisto, aparece en la palestra el buen Javier. Y no es porque sea guapo, porque sea feo, porque sea buena gente, porque sea simpático, sencillamente porque es un fantástico entrenador y sin lugar a dudas el mejor entrenador en la historia que ha tenido nuestro país. Copas del Mundo, campeonatos mexicanos y dirigiendo un par de equipos en Europa. Amigos, me despido, que les vaya muy bien. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!